Ay, ¿por qué? Si quieres entrar al equipo, tendrás que pasar todo esto. Todos lo hacemos. Oye, Mitch, ¿verdad? Soy teniente para ti. ¿Teniente? ¿Eres del ejército o cómo? Déjame ahorrarte algo de tiempo, ¿sí? Tú no vas a ser mi hermano mayor que está para enderezarme. La cosa no funciona así. Hoy estoy donde estoy, definitivamente por mí. ¿Por qué no me dejas hacer mi chamba y ahí te aviso donde envíes mis cheques? ¿Sabes? Los tiburones siempre nadan despacio. Hasta que tienen que atacar. Gracias por esa confusa e irrelevante frase informativa. ¿Quién eres? ¿Aquaman? Porque estoy muy confundido con lo que acabas de decir. ¿Qué pasó, campeoncito? ¿Temes que le dé una patada a tu trasero de sirene en esta prueba en frente de todas estas personas? Ahora vas a tener que ganarme en la pista de niños grandes, princesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, qué bonito! Tal vez en tiempo récord. ¿Crees? El problema es que esa no es la pista. ¿Ah, no era esta? Esto es lo que haremos. Iremos a la verdadera pista y si tú me ganas allá, no solo entrarás al equipo, sino que dejaré de molestarte y te llamaré por tu nombre, niño. Ya estás. ¡Sí, qué bonito! ¡Sí, qué bonito! ¡Sí, qué bonito! ¿Refrigeradores? Eso no cuenta, Mitch Sabes que ya estaba cansado Porque estabas faroleando Si quieres ser salvavidas, aprende a conservar la energía ¿Conservar mi energía?